Es una satisfacción el hecho de que el señor Núñez Feijóo haya sido el candidato más votado de la historia, directamente por los afiliados. Eso demuestra que hay un enorme consenso, una unanimidad, diría casi unanimidad, de la mayoría social, la mayoría de las bases sociales de nuestro partido respecto a que tiene que ser nuestro líder. Y yo lo que espero y deseo es que el próximo 1 y 2 abramos una nueva etapa, cerremos la anterior crisis y habrá una etapa de futuro para España. La democracia funciona si hay alternancia y si hay alternativa. Y nosotros queremos ser una alternativa a las malas políticas del señor Sánchez.